Amigos, ya estamos de regreso aquí en Como Cada Mañana y el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales, la escritora y conferencista Rayo Guzmán, que nos acompaña, nos está presentando su libro, acompañada del actor Mario Carvallido, que están aquí, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lidia. Gracias. ¿Cómo están? Rayo, platícanos, ayer tuviste una conferencia sobre tu libro, hoy tienes otro libro, platícanos un poco para las personas que nos están viendo y también para las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Sí, así es, el día de ayer llegamos a Tijuana para hacer la presentación doble mañana y tarde del nuevo libro que es el de Cuando Mamá Lástima, Relatos de Perdón para Hijos con el Corazón Herido. Y el día de hoy pues ya tenemos aquí a mi sapo lector, como yo le digo, al actor Mario Carvallido, porque él es el que le da voz e interpretación a las lecturas de mi libro anterior. Este libro anterior es Tu princesa y yo sapo, las historias que los hombres cuentan después del beso y que son relatos de amor, desamor, pérdida, cómo les va en la feria a los caballeros y cómo ellos se expresan en la voz masculina. Y es por eso que Mario es quien hace la interpretación de los sapos en el momento de la conferencia show, que es la que presentamos hoy en la noche. Y es la otra parte, ¿verdad Mario? Que a lo mejor nosotros pues tenemos nuestra percepción, pero ahí entra Mario para platicarnos cómo se sienten ellos. Bueno, es que sabemos que es más fácil que una mujer se abra, cuenta sus cosas con las amigas, con la familia, en fin. Y los hombres somos más reservados, nos guardamos las cosas, tratamos de resolver antes de decir cualquier cosa, en fin. Nos detenemos más en ese sentido, pero por eso es más interesante también esta conferencia que está basada en el libro Tu princesa y yo sapo, porque es el punto de vista masculino sobre las relaciones de pareja, ¿no? Suena interesante. Sí, 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 claro. Rayo, cuéntanos con, estaba leyendo un poco de tu trayectoria, que esta conferencia por la que te destacas es de alto impacto, o sea, dar la conferencia pero dejar el mensaje de tus libros. Claro, yo creo que cada libro en su momento ha tenido un impacto en el desarrollo del siguiente. Por ejemplo, Regalos para toda ocasión, que fue el tercer libro, que son historias de mujeres. Este libro fue el que dio pie a la voz masculina, porque las mujeres empezaron a escribirme por redes, perdón, los hombres, y decirme, ¿por qué siempre escriben de mujeres? ¿Por qué siempre están expresándose ustedes y nosotros no? Entonces yo les dije, porque ustedes son mudos, se quedan callados, se infartan, se infartan, ¿por qué no me platican sus cosas? Y resulta que sí lo hicieron. Fue más de un año de platicar con varones hasta aterrizar esta voz. Y de entre los hombres y las mujeres aparece una figura muy interesante, poderosa en nuestra cultura, que se me hizo muy interesante para trabajar otra vez los relatos de recopilación que hago y que ficciono, y aparece cuando mamá lastima, porque la figura de la madre es poderosísima. Claro. En las dos perspectivas, ¿no? Cuando mamá lastima, son relatos de perdón para hijos con el corazón herido. Está teniendo una recepción increíblemente buena. Llegamos a la FIL de Guadalajara en diciembre, a la presentación sin libros, ya estaban agotados. Hemos tenido una recepción muy buena. Y yo creo que cada libro va teniendo un impacto específico en ciertos públicos. Y yo quiero invitar a la gente esta noche que vaya al nopal, porque tú, Princesa Yosapo, el universo de la pareja, es una conferencia show que ya tenemos dos años impartiéndola y que te puede sorprender mucho, porque a lo mejor estás pensando en la conferencia típica, la tradicional, y te vas a llevar una grata sorpresa. Es lo que leí, que era pues este alto impacto que ya, y pues intervienen todos los sentimientos, te pueden decir, a lo mejor en una conferencia pues te quedas meditando, pero ¿cómo te hace el shock? ¿Qué va a ser una conferencia show, no? Así es, así. Mario, te puede platicar de cómo ha sido su experiencia interpretando a estos hombres, pero desde mi perspectiva te puedo decir que no pude encontrar quién leyera mejor que él esto, porque necesitaba este libro, la voz de un hombre para que tomaran vida los personajes. Muchas gracias, Lick. Saliendo te doy... Ahí lo que acordamos. No, para mí ha sido verdadero placer poder interpretar. Son 25 relatos cortos, como mencionaba hace unos momentos, del punto de vista masculino de las relaciones de pareja, y es muy interesante. Hay un sinnúmero de personalidades, de segmentos sociales, de diversos hombres con diversas historias, y es muy bonito. Muchos de los hombres que van a las conferencias se identifican con uno o con varios, ¿no? Y además es muy curioso porque normalmente son las mujeres las que llevan a la pareja, al novio, al marido, y van como que a regañadientes, y ya estando ahí ves cómo se transforma. Cómo se libera la atención. Mira, vieja, ya ves lo que te... Mira, ya ves, esto es lo que yo te quería decir, pero no sabía cómo. Ahí está. Que se sienten identificados. Así es. Rayo, cuéntame, por ejemplo, en este libro, Cuando mamá lastima, ¿qué factores ya nos platicaste que tienes el lado masculino, luego el lado femenino? Y aquí, ¿quién habla? Aquí hablan hombres y mujeres de diferentes edades. Son 20 relatos. Cada relato inicia con una frase sobre el perdón de diferentes autores que recopilé, que son mis favoritos. Y después entras al relato en donde vas a encontrar, de manera literaria, una catarsis que te va a permitir no recibir ni consejos, ni tips, ni nada, pero sí te va a sensibilizar para que tú analices cómo está tu interior respecto al vínculo con tu mamá. Porque yo creo que la puerta que abre este libro es que en nuestra cultura la madre es perfecta, impoluta, intachable, virtuosa. Es la que me dio la vida. Y yo como madre te puedo decir que las madres somos mujeres, seres humanos que nos equivocamos, que tenemos debilidades, pecados, y que a veces lastimamos a nuestros hijos y ni cuenta nos dimos. Sí, sí, sí. Ahorita este año iniciamos el proyecto también con Mario, en donde en un formato que es semejante al de los sapos, hacemos la presentación de la conferencia, no la presentación del libro, sino cuando mamá lastima la conferencia y Mario está dándole voz a alguno de sus hijos con el corazón herido. Son 20 relatos de diferentes edades y vas a encontrar gente, el primero que es desde el abismo, es un hombre de 74 años, o te vas a encontrar a chavitos que también hablan acerca de cuál es la herida que han descubierto respecto con su mamá. Ay, muchísimas gracias. Compártanos. Pues hoy el costo para la conferencia para que las personas... Es entrada libre. Entonces... Tienen que reservar, tienen que mandar un correo electrónico. Para reservar. Omar arroba... Omar punto... Omar punto tallerdemarca.com. Ah, muy bien. Entonces ahí para que se comuniquen, aparte en su lugar, porque es hoy y es central. También pueden checar en redes, en Facebook, Rayo Guzmán, Mario Carballido, en Twitter arroba Rayo Guzmán C. Twitter, M Carballido 10. Y vamos a estar subiendo todo lo que son las presentaciones, fechas, lugares, y también si quieren informes de contratación, página web www.rayoguzmán.com y... Arroba mcarballido 10 y en Facebook, Mario Carballido. Muy bien. Entonces ya tienen ahí todas las redes para que aparte en su lugar vayan a esta gran conferencia. Muchas gracias, Rayo. Muchas gracias, Mario, por estar aquí. Gracias a ustedes, Lili. Y vamos nosotros del otro lado del estudio con Ángel y con Javier. Gracias.